No me dejes, quédate, veneno Hablas de repente y tu disco suena suavemente Eres tan distinta cuando vas saltando entre la gente Por favor, no hay nada más que amor Cada lluvia rueda, el mar se mueve y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Escapar contigo, dar la vuelta al mundo en un segundo Como dos amigos, super millonarios, vagabundos Por favor, no hay nada más que amor El viento suena, el rayo suena y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas Sin saber por qué te vas No, 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 no No, 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 no Quédate un poquito más